A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias 29 y 29.1 en Televisión Abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV y también desde cualquier parte del mundo, en Tiemporeal www.telesucesos.net y también nos pueden seguir luego de su emisión al aire, subimos a YouTube también este programa como Telesucesos HD Tenemos la presencia el día de hoy y le queremos dar la bienvenida a este espacio a Diana Mogollón Ella es directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Argentina y nos va a hablar porque se viene una expo, la TAM, el futuro comercial de Latinoamérica el 21 y el 22 de mayo Además, y usted ya las va a ir nombrando, son algunas cámaras que se han puesto de acuerdo o que están organizando o que están impulsando este evento que se viene el 21 y 22 de mayo Diana, bienvenida a este espacio Muchas gracias David, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta información muy valiosa Estamos organizando la Expo Latam 2024 junto a la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador que es la FECABE, también el Comité Empresarial, la Cámara Colombiana, la CAMECOL y también la Cámara Internacional de Industrias Ya, estoy viendo, sí, ¿no? Cámara de Comercio Ecuatoriana Argentina, ¿no? Junto a la Organización de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Colombiana, la CAMECOL, que usted ya la dijo la Cámara Ecuatoriana Internacional de Comercio e Integración también es una federación de cámaras binacionales del Ecuador y el Comité Empresarial Ecuatoriano teniendo también, dice, a cámaras internacionales aliadas como la Cámara de Comercio Colombia Ecuatoriana En Bogotá, claro En Bogotá, la FEDE Cámaras de Panamá Exacto La Cámara de Producción y Turismo de Suyana, Perú, Federación de Entidades Empresariales ¿Eta es la primera vez que se realiza esta Expo Latam o ya tiene algunos años? La primera vez que se realizó fue en el 2021, que era en pandemia Fue virtual Sí, fue virtual Y claro, entonces como las cámaras tuvieron este problema de que se cerraron Bueno, todos, ¿no? Pero en general las cámaras siempre hacen eventos, siempre están reuniendo gente y fue como que no, se paró Entonces en el 2021 se lo organizó con cinco cámaras binacionales ecuatorianas digamos, ecuatoriano-mexicano, ecuatoriano-colombiano, ecuatoriano-peruano y ecuatoriano-brasileiro Entonces realizaron cinco eventos, digamos, prácticamente No, esta misma es con la organización de las cinco cámaras Pero ahora la diferencia es que estamos haciendo con cámaras binacionales y FEDECámaras de otros países Entonces esto le va a dar más apertura al evento Va a venir gente, tenemos 24 ponentes de 12 nacionalidades diferentes de Iberoamérica Entonces, claro, es muy atractivo Son temas que están a la vanguardia como inteligencia artificial, de logística internacional, de negocios internacionales, de comercio exterior Incluso tenemos un tema de corrupción, que es como analizar la corrupción de Latinoamérica Ah, qué interesante Entonces esta Expo Latam, que le llaman el futuro comercial de Latinoamérica, ya lo dijimos, 21 y 22 de mayo ¿Dónde se va a realizar? Va a ser de manera virtual ¿Virtual? Correcto Sí, está abierto gratuitamente para todos Pueden encontrar en www.expolatam.net toda la información Hay que hacerse una inscripción de todas formas Exacto, sí, 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 tienen que hacer una inscripción Y bueno, les vamos a ir recordando cuánto tiempo falta para la Expo Latam Y bueno, ahí las personas pueden escoger las conferencias que les interesa Ajá, entonces tenemos tres ejes temáticos, van a ser de 12 conferencias simultáneas en dos días Ya, es decir, el 21 y el 22 están repartidas los 24 ponentes además Y uno elige, o sea, pudiera uno asistir a todos si quisiera O hay alguna que se cruza Sí, se cruza Ajá, sí se cruza Tres, o sea, digamos que en tres horarios se cruzan En tres horarios ¿Cuáles son estos horarios? ¿Cómo está definido? Sí, ya, entonces empieza a las 5 de la tarde de Ecuador Entonces vamos a tener diferentes dos horarios Claro, pues las 5 de Ecuador son las 7, por ejemplo en Argentina Claro, ajá Entonces en México son las 4 y bueno, creo que en Europa va a ser las 12 de la noche Pero sí, la anterior vez tuvimos participantes de 4 países europeos Ajá Y 19 países de Latinoamérica Correcto, 21 y 22 El eje principal o el tema central y el que le han dado nombre a este expolatán Inteligencia artificial aplicada a los negocios Sí, correcto Por ejemplo, vamos a tener las conferencias, las charlas, todos, todo en todo este horario Y al final, a las 8 de la noche, se van a dar casos reales de empresas que están aplicando la inteligencia artificial ya en sus negocios Entonces como algo más práctico Ajá Claro, porque la inteligencia artificial además, pensamos hasta hace un año atrás Decían, ya viene el tema de la inteligencia artificial y las cosas vienen con inteligencia artificial Y resulta que ahora ya estamos con inteligencia artificial Y de pronto no nos damos cuenta, pero escuchamos desde todo lado Decimos, en base a la inteligencia artificial se ha determinado esto Hay empresas entonces que ya están aplicando Sí, 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 correcto De hecho tenemos otro nuevo aliado que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios Y ellos son los que se van a encargar más o menos de hacer todos estos casos prácticos Porque ahí el presidente, por ejemplo, ya está aplicando en su empresa de logística internacional Entonces estos casos reales creo que le va a ayudar mucho a todas las empresas a ver cómo se lo puede aplicar Claro, cuáles son las fortalezas y de pronto dónde están las debilidades Para atacar también a esas debilidades Y tener cada vez algo mejor dentro de lo que es la inteligencia artificial Sí, correcto Ya, son 24 ponentes me dijo Sí, 24 ponentes de 12 nacionalidades diferentes de Iberoamérica De 12 nacionalidades Aquí dice, contamos con 24 ponencias de 12 nacionalidades distintas de Iberoamérica Evento, descripción gratuita Entonces no hay problema Sí, todos pueden participar Todos pueden participar Tienen que escribirse Tienen que entrar a la web Pueden seguirnos igualmente en nuestras redes sociales De la Cámara de Comercio Ecuatoriano Argentina En Instagram, en Facebook, en LinkedIn Estamos Tres ejes temáticos dijo usted en algún momento de la entrevista Sí, correcto ¿Podemos hablar un poquito de ellos? Claro, o sea, el primer eje que es de logística internacional Logística internacional, ya Claro, porque yo creo que estamos conectados, ¿no? De toda Latinoamérica está conectada Entonces, bueno, tenemos a Felipe Tobar de Sánchez Polo, por ejemplo Que es una empresa de logística internacional De transporte, de logística, claro Entonces, él es un experto en esto ¿Y ellos, por ejemplo, ya están aplicando el tema de la inteligencia artificial en sus procesos? Sé que la de FIGE, sí, exactamente ¿Ya? Pero la de Felipe Tobar todavía no O sea, no tengo el conocimiento Claro De esa empresa Pero él va a estar exponiendo Él es experto en todo este tema de logística internacional dentro de Latinoamérica Ya Logística internacional, entonces, uno de los ejes Es uno de los ejes Temas de pensamiento disruptivo, ¿no? De comunicación en la empresa Carmen Sánchez, que es la presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Española Ella va a estar igual, es especialista en comunicación Tiene su empresa Trevia, entonces, ella también va a estar con nosotros en, digamos, en este eje temático Y, bueno, muchos más También, y el otro eje temático sería Comercio internacional y también acuerdos internacionales No, zonas francas Qué interesante eso además, ¿no? Porque no solo a nivel de Iberoamérica Sino, por ejemplo, mañana, 1 de mayo, entra ahí el acuerdo comercial El Tratado de Libre Comercio con China Con China, claro Ajá Y hay algunos países, incluso latinoamericanos No todos que ya tienen un acuerdo, que ya vienen trabajando en ese acuerdo Y ya está en práctica ese acuerdo con China Y Ecuador se suma Claro, la Cámara China es gigante, ¿no? Es uno de nuestros gigantes de la Federación de Cámaras Binacionales Ecuatorianas Entonces, ellos tienen un montón de socios, ¿no? Son como más de 150 socios, por ejemplo, en la Cámara China Entonces, es importante tratar todo el tema de acuerdos internacionales Y de tratados de libre comercio Sí, tenemos igual, uno de nuestros socios Es especialista en zonas francas Se llama el doctor Marcos Guayasamín Él va a estar explicando todo el tema de zonas francas en Latinoamérica, por ejemplo Y usted habló otro tema que lo van a topar Es el tema de la corrupción ¿No? La corrupción Por lo general, claro, en nuestros países Es como que nace desde el ámbito estatal Pero eso no ha dejado fuera a que empresas privadas Vemos casos recientes como el de Odebrecht, por ejemplo Empresas privadas Que el momento que empiezan a trabajar con el Estado Se dan ese tema de corrupción ¿Cuál va a ser la temática en relación a la corrupción? Es decir, ¿qué hacer? ¿Cómo atacarla? ¿Cómo detectarla? ¿Por ahí va el asunto? Sí, cómo afecta los desafíos ¿Cómo podemos combatirla? Entonces, claro, tenemos ahí un ponente Igual especializado en este tema Que lo va a tratar Creo que es Luis Verde Soto Ah, Luis Verde Soto También quisimos hacer que los ponentes También sean muchas mujeres Entonces tenemos algunas mujeres Hay un enfoque también ahí Sí, hay un enfoque en género Ajá, la Cámara de Comercio Ecuatoriano Argentina Recién firmó los acuerdos Los principios de empoderamiento para las mujeres Junto a ONU Mujeres Y junto a varios socios Entonces, bueno, estamos tratando obviamente Siempre Siempre queremos lo mejor para nuestros socios Para nuestra Cámara Queremos involucrarnos en estos temas también Así es Usted es vocera de la, digamos, directora ejecutiva De la Cámara de Comercio Ecuatoriano Argentina Sí Habló ya del tema de esto Del enfoque de género Dentro además de la Cámara Ecuatoriana Argentina La Cámara Ecuatoriana Argentina Tiene una sede aquí y otra en Argentina Supongo yo ¿Cómo está organizada esta Cámara? Sí, o sea, por ejemplo Lo que pasa es que nosotros trabajamos con la Embajada Ya, trabajamos ahorita con la Embajada De la República Argentina Con la parte comercial, digamos Ajá, de la Embajada, ya Y en Argentina trabajamos con PRO del Ecuador Que es una oficina ecuatoriana que está en Argentina Oficina, ya Pero la Cámara, digamos Debería haber una Cámara de Comercio Argentina ecuatoriana Claro, esta es ecuatoriana o argentina De aquí para allá Pero me decía que el director o el presidente aquí es argentino Sí, es el señor José Luis Escoto Lamentablemente no pudo venir hoy Bueno, se le cruzó algunas reuniones Pero estoy yo como representante Y sí, él es el que igual está impulsando mucho La Expo Latam con todas las federaciones Con todas las cámaras Él fue el que hizo toda la gestión Y dentro de lo que es la Cámara Ecuatoriana Argentina ¿Qué es lo que se ha logrado impulsar, por ejemplo, en el último tiempo? ¿Qué proyectos vienen en marcha? Porque además hay que entender Que estos proyectos o estas políticas A pesar de ser privadas Dependen mucho del tema estatal En Argentina recién ha habido un cambio de gobierno Y me refiero recién Desde diciembre me parece que se dio el cambio La posición de Javier Milley Y aquí en Ecuador también es de noviembre Si son gobiernos cercanos Y eso termina de una u otra forma A veces cambiando la hoja de ruta O en ese camino desviándonos un poco Para después volver Pero siempre con el mismo objetivo ¿Cuáles son esos objetivos que ustedes se han trazado? Sí, bueno, a ver Para hacer un recuento El nuevo embajador es el señor Eduardo Acevedo Díaz Él fue posicionado en septiembre Si no me equivoco Entonces es un embajador diplomático de carrera Que ya tiene una trayectoria Hizo negociaciones con Asia, del Pacífico Entonces para nosotros fue muy refrescante Que tener un representante diplomático y de carrera Y de línea un poco comercial Por eso de los tratados Un negociador, digamos Sí, correcto Y bueno, nosotros hicimos la bienvenida Al señor embajador Hicimos en Fex Glow Con uno de nuestros socios Lo organizamos Le dimos la bienvenida en Ecuador Y también hicimos un foro Claro, íbamos a hacer la expo en la TAM Justo en noviembre Y de repente hubo todos estos cambios Y dijimos, no, tenemos que esperar Para que todos los nuevos posicionamientos Y también hicimos un foro binacional Ecuadoriano-Argentino Donde participaron Tuvimos como 200 participantes Ahí también tuvimos cuatro ejes temáticos Que era el sector automotriz El sector farmacéutico El sector de industrias alimenticias De maquinaria no alimenticia Y el otro era servicio, tecnología e innovación Y desde ahí igualmente hicimos con otras cámaras Con la CITEC, una cámara ecuatoriana Con la cámara automotriz de Argentina Igualmente la EA de aquí Entonces la asociación Somos aliados importantes Argentina y Ecuador De pronto no se note tanto Pero debe de haber un intercambio De productos, de servicios Incluso en el tema turístico también Sí, 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 claro Obviamente Argentina Ahorita es un atractivo turístico Para varios ecuatorianos Incluso en la educación Educativo Ajá, en la educación Hay como 15 mil estudiantes ecuatorianos Viviendo en Argentina Entonces es como Sí, sí, somos un aliado importante Incluso con las Malvinas Claro Ecuador es uno de los países Que lo apoya Lo ha apoyado en toda la historia De este tema de las Islas Malvinas Qué interesante Entonces estamos invitados Porque además esta Expo Latam Que usted la ha mencionado Y que tiene la participación O el apoyo de varias cámaras binacionales Que se va a realizar el 21 y el 22 de mayo Es abierta al público en general O sea, el que tenga interés Puede entrar Se inscribe Y entra a estas ponencias Que son virtuales Y al ser virtuales Entendería yo De que los cupos son infinitos O sea, no hay un cupo establecido De gente que puede entrar O han definido ustedes Un máximo de ahí Tenemos que abrir O sea, si es que Se empiezan a inscribir más Tenemos 5 mil inscritos Por ejemplo Tenemos que abrir Claro, la plataforma La plataforma La Universidad del Gran Rosario En Argentina Es la que nos está Ayudando con todo este tema Con toda la plataforma Las inscripciones Bueno, ellos son Unos genios en estos temas Y si se inscribe Mucha gente Obviamente tenemos que abrir La plataforma Para más gente La Universidad del Gran Rosario En Argentina Tenemos algunos auspiciantes Que quisiera agradecerles Claro, por supuesto Hay que nombrarlos Por favor Vamos a hacer un cocktail Networking Para todos nuestros auspiciantes En el Hotel Ibis Que es uno de ellos Bismarck Comunicación Nos está ayudando Con los videos La fotografía Blue Caribú Con toda la parte De CRM Desarrolla Pro Igual son expertos En Linkedin Ellos sí están Utilizando La inteligencia artificial Los de Desarrollo Pro Sí Ellos tienen Algunas charlas Y tienen un programa Muy igual De Un programa Con Linkedin Que se elija con Linkedin Para buscar Prospectos ¿No? Clientes, socios Por Linkedin Y también Oper Logistics ¿Sí? No, pero claro Con todo gusto Oper Logistics No, no le veo aquí Pero claro Ya Es que es nuevo Oper Logistics También es una empresa De logística Es uno de nuestros socios Y también tenemos Aroma Ecuador Que bueno Y Ruta del Chocolate Que son Que nos van a ayudar Como Con el té Del coctel Y todo Bueno Van a estar ahí Con nosotros Y les agradecemos Mucho Todo su apoyo Bueno Expolatán El futuro comercial De Latinoamérica Una vez que terminen Estas ponencias Que son virtuales Veintiuno y veintidós De mayo Veinticuatro ponencias De A ver Son veinticuatro De doce países Distintos De Iberoamérica Una vez que termine esto ¿Qué es lo que ustedes Piensan hacer? Es decir Van a recoger Van a hacer un resumen De lo que significan Estas ponencias Va a haber Conclusiones Recomendaciones Van a sacar Un texto De pronto digital Respecto a lo que Se define en estos dos días Creo que si van a quedar Grabadas Porque si Creo que es una información Tan valiosa Que queremos Que estén Grabadas Pero bueno Todavía Tenemos que ver Este detalle Con la Universidad Del Gran Rosario Y lo que si Me olvidé Y es algo muy importante Vamos a tener Un tema de speed networking En las mañanas Speed networking Que es como que Bueno Se pueden inscribir Y tienen dos minutos Para hablar con gente De otros países Entonces Digamos Mi empresa Hace Tiene que decir Lo que hace su empresa En dos minutos Para Y dar sus contactos Entonces Se puede Entonces hablan dos minutos Luego otro habla dos minutos Y bueno Todos tienen los contactos De la sala Que entraron Ajá Interesante Sí O sea Me llama la atención Porque claro Me estoy imaginando Por ejemplo Una empresa argentina De pronto puede decir Mira Como dicen ellos Yo hago alfajores Y esto y este otro Ajá Y me gustaría Tener chocolate De cacao Y introducir El cacao El chocolate ecuatoriano Y luego mandarlo Para el mundo Comunícate conmigo Estos son mis números Mi página web Mi Instagram Mis redes sociales Es algo así Es algo así Y eso envían A Cuelgan en la plataforma O O ese rato Se enlazan Con otra persona Claro Ese rato Es como que se enlazan Con Con todas las personas Que están en ese En esa sala Y luego pasan a otra sala Entonces dos minutos Tienen igual Dos minutos Eso va a ser En las mañanas Sí Eso va a ser En las mañanas Y para eso Hay que inscribirse también Sí Sí O sea Ahí en la página web Se puede inscribir La página web Es cuál www.expolatam Con m al final .net Expolatam Latam de Latinoamérica Entonces con m al final Expolatam El futuro comercial De Latinoamérica Expolatam.net Esa es la página web Ahí se inscriben Tanto para participar Como Digamos Oyentes De estos De estas ponencias Que se van a dar Como para este tema Que se va a dar En las mañanas De speedworking En el cual Van a A exponer Lo que es su empresa Lo que hace su empresa Su emprendimiento Incluso Porque hay emprendimientos Que son bastante fuertes Que tienen Bastante visión Digamos Además de De salir hacia el exterior Y esto es importante Entonces Sí Hay aplicaciones Hay explicaciones Que Se pueden Compartir En otros países Interesante Diana Queremos agradecerle Por haber estado aquí La invitación Entonces 21 y 22 Hay una fecha Tope de cierre De inscripciones O se pueden Algunos Inscribir Hasta el día Propio del evento Sí se puede Inscribir El mismo día Lo vamos a dejar Abierta No sé si es buena idea Pero Claro No se sabe Porque además Como usted ya lo dijo En una parte De la entrevista Hay que tener Hay que ver Cómo está el tema De la plataforma El número de usuarios Puede ser que ya estemos Para el 21 y 22 Es mejor siempre hacerlo Con tiempo Para el 21 y 22 Puede ser ya Ya tarden El número de usuarios Y de pronto La plataforma Hay que aprovecharla De la mejor manera Para que ninguno Tenga problemas De conexión Sino dentro De las condiciones Y capacidad Que tenga esta plataforma Sí, sí, correcto Correcto, claro Diana, muy gentil Entonces A inscribirse Expolatan.net Es la página web Esto está abierto Al público en general Que quieran participar El futuro comercial De Latinoamérica Inteligencia artificial Aplicada a los negocios Ese es como el eje Principal Pero alrededor de esos Está en el tema Logístico Está el tema De la corrupción Que le han dado También a ustedes Como un tema importante Y que tiene que ser tratado Sobre todo Cómo evitar Va a estar el vocero Luis Verde Soto También ahí presente Y vamos a estar Con muchas cosas Relacionadas con este tema En esta Expolatan Del 21 y 22 de mayo Inscribirse en expolatan.net Muy gentil Diana Sí, muchísimas gracias ¿Algo más se nos quiere por decir? Estamos completos Estamos completos Muchas gracias más bien A ustedes por el espacio Y por difundir nuestro evento A la orden Diana Mogollón Directora ejecutiva De la Cámara de Comercio Y Turismo Y Turismo De Suyana De Perú Y la Federación De Entidades Empresariales Privadas De Cochabamba Expolatan Vayan a la página web Ahí van a encontrar También más información Pero son 24 ponentes De nivel internacional De 12 países De Iberoamérica Distintos Muy gentil Sí, muchísimas gracias Gracias amigos Hasta la próxima Felicidades Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen En ellos Quito TV Con el arquitecto David López En Tele Sucesos Canal 29